Bienvenidos a las charnas de sabor latino y caribeño de CAF. América Latina es eso, es sabor, ¿no? Es sabor de un chocolate, o es sabor de un ron, o es sabor de un café. El continente nuestro tiene una particularidad. América Latina es el 15% del territorio del mundo, pero posee el 40% de la biodiversidad mundial. Y obviamente lo que tenemos que hacer es ayudar a los gobiernos, ayudar tanto a los nacionales como a los gobiernos regionales y al sector privado a través de operaciones de crédito, a través de cooperación técnica, a que cada vez transformemos más nuestro turismo en un turismo verde, entendido no solamente como turismo de naturaleza, sino turismo que cumple condiciones de sostenibilidad. Hemos lanzado en el día de hoy, hemos tenido un programa, primer día de Fitur, muy intenso, suscribiendo compromisos con todos los países para ayudarles a presentar sus ambientes de inversión, su confianza inversionista ante el mundo, especialmente de los inversionistas de materia turística, para que sean la palanca generadora de más desarrollo, de ese desarrollo turístico sostenible. ¿Cómo se mejora el nivel de la vida de la población? El primero, sin duda alguna, de la palanca es el empleo. Un empleo directo que genera tres indirectos. Un empleo que es generalmente el primer empleo. Y un empleo que también es principalmente de mujeres, de manera que atendemos a temas de género, atendemos a temas de inclusión y atendemos a temas de sostenibilidad. Ok, muchas gracias. Y un empleo que también.